Hay algo que te quería decir, sí, pelo mojado, vengo del gimnasio, todo, me estaba a punto de comer, mermeladita de durazno, sí, creo que no tiene mucha, creo que no tiene mucha grasa, es algo artesanal, creo que es, sí, es casero, bueno, un producto artesanal casero me parece, pero bueno, justo mientras he estado haciendo esto acá, que voy a ver igual cómo como esto, porque tengo esto que se me cayó una barra ayer y prácticamente no puedo, como que me lo tengo que mandar ahí al fondo y como que, pero bueno, cuestión nada, hoy quería hacer este video porque claro, vos me veis hablando acá, así y decís, qué onda con este, no, no entiendo un carajo, pero bueno, a lo que iba de aquí hoy, estaba, puse a grabar todo porque quería hacer un video sobre las personas, ¿no? Las personas que te engañan, sobre la gente de que te quiere usar y todo eso, y me surgió hoy una, una, viste que te surgen cosas en la cabeza, todo uno piensa, ¿no? Y a veces te surgen ciertas cosas, ciertas ideas, ciertas preguntas, como por ejemplo, si una persona, sobre que no, estás, esa amistad, pareja, lo que verga sea, y cuando te digo de lo que verga sea, es lo que verga sea, y es que, ahí está. Si vos, estás con una persona, ¿no? Amistad, como dije, no, lo que verga sea. Y esa persona en algún momento, te engañó, ¿no? Te engañó, te enviteó, te manipuló. ¿Se sigue estando con esa persona? Es una pregunta que me salió en la cabeza, ¿no? Y yo, prácticamente, diría de que, no podés estar otra vez con esa persona. Te digo, ¿por qué? Porque una amistad, una relación, es como un contrato. Una vez que rompes ese contrato, se va a seguir rompiendo una y otra y otra y otra vez, mintiendo, mintiendo, mintiendo. ¿Y qué pasa con las mentiras? Las mentiras tienen patas cortas. Entonces, tenés que comprender de que las personas no cambian. A ver, hay ciertas situaciones que puede ser una verga, ojo, es muy diferente un engaño, una manipulación, una mentira, que el, no, che, mirá, actuaste de tal manera, me trataste como el orto frente de esta gente, che, qué onda, ¿me entendés? Pero ya otra cosa sería varios sucesos así, parecidos, o, por ejemplo, que, che, no, mirá, vamos, esto. Ah, no, mirá, que, pum, a último momento no puedo. Y de repente ves por ahí una historia de, el chabón salió con tal persona, y por ahí estaba, ya estaba organizando algo con vos. ¿Me entendés? Pues ahí es algo que lo tenés que hablar, pero corté para, ya, me voy a apartarla a la persona, y en vez de apartarla, ya, sacarla de tu vida. Y es esto, ¿no? De, qué buena, no, mirá. Júntate más, mirá. A ver si no se me cae nada, me melada de Durán. Va, igual se va a la revés ahí, pero bueno. De que, de que yo cuando una persona, viste, a lo que digo, yo cuando una persona te, ya, o sea, te digo, hay tres, si no me equivoco igual, no las conté. Engaño, manipulación, y, engaño, manipulación, y el mentirle. Son tres, o sea, el engañar, el manipular, y el mentir. Igual ya cuando estás engañando, como que si de otra forma, ya también se miente, ¿no? Pero es eso. Cuando, y tengan muy en cuenta esto, y no sean un arrastrado de mierda, o sea, no sean unos arrastrados de mierda. Igual, le digo, ¿por qué? Porque, vos cuando sos un arrastrado de mierda, o vos por ahí, tenés que tener también muy en cuenta esto, de que, no importa, el amigo que seas, si es el amigo de toda tu vida, si es un amigo de toda tu vida, y si fuese un amigo, de verdad, no haría esto. Pero, no importa, te lo digo, no, no importa, qué persona sea, si es la que más amas en tu vida, pero, si haces una de las tres que te dije, de engañarte, manipularte, o mentirte, la tenés que sacar de tu vida. ¿Entonces? Para poder avanzar, yo te sé lo que voy, y tanto, que bueno, igual era sobre esto, ¿no? de que si te engañan, manipulen, no te mienten, pero, también sobre las malas influencias, si solamente te dicen, no que para salir, nada más, no que para esto, o sea, todo para mal, ¿no? Para tu mal, tu, lo que es tu bienestar, no, todo para mal, entonces a esas personas, también las tenés que sacar de tu vida, lo que es básicamente, es limpiar tu entorno, es limpiar, 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 porque si no lo haces, entonces, vas a ir de mal en peor, de entregar algo hoy, porque vos no podés controlar, a las personas que están a tu alrededor, a tu alrededor, o sea, podés controlar quién está, quién entra, quién sale, sí, en cierto modo, digamos, pero no podés controlar, lo que son, sus mentes, la necesidad que tengan de hacer, o sea, de lo que quieran hacer con vos, ¿no? No podés cambiar eso, pero, ¿sabés qué podés cambiar? Él, che, mirá, sigo no estando en mi vida esta persona, che, mirá, me está beneficiando, o no me está beneficiando, ¿qué hago? ¿la saco o no? ¿entendés? No te cuesta, me la está buenísima, pero bueno, lo que digo, de que, si a vos te está pasando, o te había pasado, con una persona, una de las tres que te había mencionado, que ya no la voy a repetir, y vos seguís con esa persona, te voy a decir una cosa, tú eres un boludo de mi mamá, ¿entendés? Y no importa si es tu novia, de no sé cuántos años, no importa si, si sea quien sea, porque a mí me había pasado, pues ahí, yo tengo, un amigo de toda la vida, de que igual, de que si a mí, por ejemplo, suponete, ¿no? Si a mí de repente, aquí no he visto una novia, y si a mí de repente, no es que yo sea un celoso de mierda, ni nada, aunque puedo llegar a ser un poco, digamos, pero, no he exagerado, pero si a mí, de repente, se pone corte, como esto simple mierda, de que básicamente, dejan a sus amigos, por una novia, yo le digo, ché perro, te aviso nada más, de que dejamos esta amistad acá, porque desde vos, desde que vos estuviste, con esa guacha, con esa piba, con esa chica, me dejaste hablar, parece que yo no existo, así que chau, no, 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 que esto, que aquello, que paga, paga, no, perro, muchísima gracia, pero no, ya, ha sido sencillo, ¿no entendés? porque, ¿qué es lo que pasa? La habilidad, o sea, eh, porque esto es como una habilidad, digamos, para algunos, ¿no? Para mí, es como que algo, ¿eh? Pero que es muy importante, el, y justo tenemos que botar una puerta, allá está la, o sea, allá está la puerta, en la puerta abierta, así que, fíjate de lo que haces, porque, cuando vos no tenés la necesidad, de sí o sí, o sea, estar con alguien, ¿no? Es ahí, cuando, vos tenés el control, de las personas, que están, a tu lado, ¿no entendés? Porque te puede llegar a manipular, como te dije, te puedo hacer las tres que te dije, que había dicho, o si no, también te, te pueden pegar cierta energía negativa, como por ejemplo, yo tuve a una persona muy negativa en mi vida, y te juro, desde que se fue esa persona, mi vida, mi vida no paró de mejorar, o sea, vos, o sea, vos imaginate, o sea, pensó un toque, de, lo negativa que ese, era esa persona, que me pasó la negatividad a mí, yo digo, no, que la culpa, que esto, que aquello, culpa mía, porque lo escuchaba el chabón y todo, pero, lo que es, o sea, tener a alguien negativo, tener a alguien que tiene esa energía negativa, es muy malo, porque, la energía negativa, es una energía que es muy pegajosa, es muy pegadiza, digamos, en cierto modo, es como una pegatina, se pega muy fácil, ¿verdad? y es por eso que, como decía al principio del video, de que si en algún momento, una persona, te engañó, te mintió, o te usó, o te manipuló, y, ojo, y eso sin contar de que, o sea, estoy hablando de esto, pero, de que no estés con tal persona, pero, si nos habló, y no se llegó a una, o sea, si nos habló, y no se llegó a un acuerdo, en base a lo que pasó, porque yo tengo un amigo, un amigo que tiene una novia, de que yo me mandé, las mil y una con él, las mil y una, pero, ¿qué pasó? agarramos los dos, nos sentamos, hablamos siempre las cosas, y se llegó a un acuerdo, porque cuando no llegas a un acuerdo, o cuando no hablas las cosas, es ahí cuando empeora todo, ¿me entendés? ojo, de que si yo, por ejemplo, no sé, si, si me buitrea, suponete, es un buitre, y hace como que no pasó nada, vaya la mierda, yo le digo, perro, te hablo, pero para qué, ya está, corto la mitad con vos, chau, ¿entendés? pero otra cosa, porque había pasado, un amigo, siempre digo, un amigo, un amigo, pero es porque, no quiero decir el nombre, ni nada, porque yo decía, pero bueno, iba a decir algo, pero bueno, me arrepentí, cuestión, de que, otra cosa es que, hay uno que buitrea, pero, alto que, se da cuenta, y te dice, ché, pero la verdad, me refui a la mierda, hice esto, y aquello, gato, no, no puede ser, pum, 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 y, de verdad, ves de que se arrepiente, ¿me entendés? porque un amigo hizo eso, y prácticamente, no estuvo más con, tal guacha, ¿me entendés? ahora, otra cosa, sería de que, no, bueno, está bien, esto y aquello, resulta de que, que no, ah, no, pero al final no te dije, que si, ya estaba, y que listo, pero tuve, me acabas de decir, pero bueno, a lo que iba, de, bueno, ahí está, a lo que iba, de que, depende de cada situación, y depende de cómo se comporte cada persona, ¿no? pero si vos decís, che, mira, bueno, confío en esta persona, ponés un voto de confianza en esa persona, pero, es más que nada por los hechos, ¿me entendés? por, no es más que nada que los hechos, porque, un hecho habla, o sea, un hecho dice mucho más, que mil palabras, viejo dicho, de un amigo, no, y es que, toda la razón, ¿no entiendes? porque a ver, uno puede jurar, uno puede decir, todo lo que vos quieras, pero si después, muestra todo lo diferente, o sea, todo, todo, diferente, los hechos, dicen otras cosas, chau, afuera, ¿no entiendes? por eso es también, de cierto modo, el confiar, pero bueno, y nada, hasta acá el video de hoy, eh, hoy no me lo suelen ver, por ahí acá, digamos, por ahí en otro plano, y por ahí, bueno, no sé qué hora deben ser, son las 10 y 6 de la mañana, ya entrené, todo, estudié, todo, bueno, por algo es que le traigo a estos videos, ¿no? si no, ¿para qué? si no, no tendría ni puta idea, pero, pero bueno, yo creo que hasta acá el video de hoy, espero que le haya servido mucho, recuerden que siempre dejo mis redes sociales, abajo en la descripción, y, y nada, y nos vemos en el próximo video, no sé, y. Gracias.